Oh no, yeah, Gerdaet Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puedes devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso, sin anestesia Duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento es cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puedes devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso, sin anestesia Duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento es cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pare, pa'l pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y el David Te canto para ti Oh no Yeah Y que no pare Oh no Me voy para el pare Oh Oh no Eh Oh no Que no la vi Aquella noche la encontré Y estaba acorralada Muy atrevida la encontré Así como si nada Aquella noche la encontré Con una botella Y así se fue Porque se quiere